¡Suscríbete al canal! Una vez más, como secretario de Organización de Ciudadanos en la provincia de Almería y como teleespectador que está en estos momentos viéndonos, quiere saber en qué situación está Ciudadanos a día de hoy. Con una desaparición que se hablaba, el tema de la Junta de Andalucía desaparecer, estaba gobernando, co-gobernando con el Partido Popular, desaparece de la Junta, una refundación del partido. A día de hoy, cuéntanos. Hablaremos largo y tendido durante estos 25 minutos, pero ¿cómo os encontráis? Pues mira Rafa, lo has dicho muy bien. Nosotros salimos muy tocados después de las elecciones de la Junta de Andalucía este pasado junio. Y claro, después de ese toque de atención de la ciudadanía a todas las provincias andaluzas, pues ahí se abre un momento de debate, por lo menos interno. A raíz de ahí se empezó a trabajar en este proceso de refundación que ha culminado ahora a mediados del mes de enero. Y la refundación, sinceramente, a mí me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque es verdad que siempre se dice que el afiliado de un pequeño pueblo no tiene la oportunidad. Pues este no ha sido el caso. Desde llamadas telefónicas, a reuniones telemáticas, a test a través del correo electrónico, pues hemos ido, todos los que hemos querido participar, hemos ido aportando ideas. ¿Ese aporte de ideas que ha ocasionado? Pues que los compañeros de arriba se hicieron en un grupo y le llamaban el G8. Entonces, han recopilado toda esa idea y eso es el futuro de Ciudadanos. ¿Cómo se culmina esa refundación? Pues con esa Asamblea General que se hizo, si no me equivoco, el 14 o 15 de enero, donde hubo unas primarias, todos los afiliados de Ciudadanos se podían presentar. Vamos, se presentaron tres candidaturas, etcétera, etcétera. Y al final, pues, se votaron, ya sabes, en esa Asamblea General. Yo te lo digo porque era la primera vez que iba. Claro, sí, sí, sí. Eran dos días, un día era el debate de valores y otro el debate de estatutos y al día siguiente, pues, en ese momento ya hubo una presentación oficial con el cambio de imagen, el cambio de logo, etcétera, etcétera. Después de esa refundación, pues yo, sinceramente, yo estuve allí y a mí me dio muchísima alegría porque era, había un aforo de, creo que éramos 600 y pico personas, 700. Vinieron compañeros de Renew Europe, que somos el grupo liberal de Europa, vinieron compañeros, por ejemplo, de Francia, otros, por ejemplo, creo que era de Alemán y Bélgica hicieron a través de la conferencia. Total, y fue un, a mí fue una experiencia preciosa porque veas compañeros que, porque seguimos enchufados, que creemos todavía en estos principios y en esta idea. También, otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue la juventud. O sea, había una cantidad de jóvenes, pero jóvenes de verdad preparados, que tú los veías y decías, Leche, qué envidia sana me da, ¿eh? Y de ahí es verdad que, pues, tras una asamblea general, todo empieza a un poco a contrarreloj. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora empezamos, hay una serie de puestos que siguen en funciones, debemos otra vez hacer el tema de agrupación, etcétera, etcétera. Hasta, te comento, hace, antes de ayer estuvimos en Sevilla, que ya ha sido la presentación del Comité Autonómico, que de aquí doy la enhorabuena a todos mis compañeros, y en especial a Rafael Burgos, que es nuestro Relaciones Institucionales y Autonómicos, fabuloso. Y a partir de aquí, pues ya empieza el trabajo. ¿Qué trabajo en qué consiste? Nosotros lo que tenemos intenciones, no te puedo decir de llegar a los 103 municipios, ojalá, pero sí estamos trabajando para que, por lo menos, una gran parte, un gran porcentaje de nuestra provincia, o de nuestros almerienses, puedan tener otra papeleta. Es decir, oye, el que es conservador, el que es socialdemócrita, que lo elija, pero ¿por qué no vamos a luchar? Porque en el pueblo, no voy a decir ningún nombre para que no se quede nadie, ¿por qué no vamos a darle esa oportunidad? Para que pueda votar una serie de ideas que a lo mejor otros partidos, otros proyectos no se lo dan. Pero eso, en garza, lo que te iba a preguntar, porque comenzando desde que Ciudadanos perdió la Junta de Andalucía, es que no era justo, después de todo el trabajo que llevasteis a cabo durante cuatro años, se vio beneficiado un partido político más que el otro, y el otro es que casi la desaparición cero. ¿Cómo se pone la maquinaria de nuevo para intentar enganchar a esa ciudadanía, a esos militantes, socios, asociados, simpatizantes de Ciudadanos, para decir, vamos a reengancharnos de nuevo? Pues la verdad, exactamente, mira, tras la elección andaluza, como tú bien dices, nosotros tuvimos 21, el PP creo que tuvo 26, no me equivoco. Esos 21 prácticamente fue los parlamentarios que obtuvo el Partido Popular, que ahora tendrá sobre los 50 y tantos. Es un toque de atención y es muy duro decirle a los afiliados, oye, que nosotros es que seguimos vivos. Y lo peor es eso, lo peor para muchos es que Ciudadanos sigue vivos. Es verdad que cualquier noticia, en eso es verdad que con Ciudadanos creo que son especialmente fuertes o duros, porque cualquier noticia, a mí, por ejemplo, yo hablando con nuestro afiliado le digo, vamos a ver, es verdad que en ciertos momentos el partido se ha equivocado, ha metido la pata, pero le he dicho, no hemos metido ninguna mano en ningún lado. Si hay transparencia en la Junta de Andalucía en estos últimos cuatro años, ha sido porque Ciudadanos ha estado en frente. Exactamente, creo sinceramente que nosotros, desde nuestras consejerías, pues hemos hecho un buen trabajo. ¿No habremos equivocado? Pues seguramente, seguramente no hemos equivocado, pero igual que todos. Entonces, el ver un gran trabajo, una gran gestión, con ese resultado, pues también te digo, no voy a decir, es que la culpa es de otro, no, no, la culpa es gran parte nuestra. Había algo que no hemos llegado al ciudadano. Creo que con esta refundación sí se va a llegar al ciudadano, porque creo que Ciudadanos tiene que estar para eso. Ahora hablamos nosotros de las clases medias. Es que las clases medias, es cierto, hay un sector poblacional donde es solo pagar, 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 pero no tiene ningún tipo de ayuda. Entonces, ¿por qué no vamos a representar a ese tipo de personas? Que es verdad que el centro tiene eso, el liberalismo. Tiene unas cosas duras y unas cosas de otras. Si es lo que yo siempre digo, si tú metes en una costelera todo lo bueno, al final te sale un buen cóctel. Te sale un buen cóctel. Total, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos intentando llegar a todos los rincones de la provincia. O está costando, o sea, porque, claro, ahora ya no es lo que, al estar con la Junta de Andalucía, llegamos a financiación, ahora es la financiación la que tengáis de los propios militantes, poco más, no mucho más. Dificultades. Estamos teniendo muchas dificultades. Es cierto que tras la Junta de Andalucía hay mucha gente que se vino abajo, que prefirió cambiar, se acostó siendo liberal y se levantó conservador. Hemos visto, y además que hay altos cargos. Altos cargos, exactamente. Yo eso no lo voy a entender nunca, pero bueno, ahí no quiero yo tampoco. No, no, cada uno es libre que haga lo que quiera. Pero sí es cierto, pero a mí lo que me sorprende es que estamos llegando a municipios donde antes no teníamos. Entonces digo, Leche, la idea y el proyecto es bueno. ¿Por qué no vamos a seguir representando? Es que veo, de verdad, te puedo poner ejemplos, el caso de Huercal de Almería, el caso de Roqueta, son compañeros que son trabajadores que por las tardes están recorriéndose todo su municipio. Entonces, de verdad, chapo, tenemos el caso, por ejemplo, de Dalías con nuestra compañera que es teniente alcalde, en el caso de Almería Capital con Rafael Burgos, que él ya es de los, de verdad, y todos tienen un hilo conductor en común, es quiero propuestas propositivas, es decir, que hay que criticar, pero con una propuesta. Es decir, la fotodenuncia, que siempre decimos la compañera, la fotodenuncia, no es que esté mal, pero Leche... No, es criticar por criticar, no, si tú criticas y pones encima de la mesa una opción de que se pueda llevar a cabo, con financiación puesta encima de la mesa, porque vemos el Partido Socialista, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Almería, como pedir, 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 ¿de dónde sacamos? Pero ¿de dónde sacamos? Si tú la acompañas de una memoria en la que se puede decir, se puede sacar el dinero de esta, quitar de aquí para meter en este sitio, es una opción más. Claro, porque yo te puedo pedir obras faraónicas, pero si no se van a hacer. Entonces yo creo que el ciudadano al final, pues está un poco alto de todo, pero doble de otro, no voy a tampoco a castigar uno o a una parte o a otra, y creo que ahí Ciudadanos, pues tiene mucho que decir, y creo que los compañeros que están dando ese pase, ese pase hacia delante, que para mí, en estos momentos tan duros, es que es un no valiente, es verdad que la organización está un poco más apartada de la acción institucional, de los compañeros, pero yo... Pero os cuesta buscar personal, gente para decir, oye, estamos aquí, no echa una mano, quiere estar con nosotros, venirte con nosotros. Sí, sí, cuesta. La verdad que yo, a lo largo de la provincia, de lo que nos recorremos los compañeros, te encuentras de todo, es decir, te encuentras gente que no te está tocando la puerta, como en 2015, 2019, hay que ser realistas, pero que sigue llegando gente a decir, oye, a mí me interesa este partido, me interesa este proyecto, oye, cómo va, cómo... Porque claro, la prensa que ellos reciben, a veces no es tan buena, entonces a veces decís, bueno, vamos a ver, es verdad que hay cosas que no hemos equivocado, que estamos tal, pero oye, que esto sigue para adelante, que no estamos muertos. Encontrar a gente, te encuentras de todo, gente que sí quiere, y gente en otros municipios que sí cuesta un poquito más. Hablando de gente que se consigue buena, consigue mala, capítulo Miguel Cazorla. A día de hoy, ¿qué daño ha hecho Miguel Cazorla a Ciudadanos? He tenido la oportunidad de entrevistar tanto a Miguel Cazorla como a Rafael Burgos, coordinador actual de Ciudadanos. Rafa ha sido más comedido, no ha querido insultar ni entrar en ningún tipo de polémica con Miguel Cazorla. Miguel Cazorla se ha ido como se ha ido, pero ¿qué daño ha hecho Miguel Cazorla a la formación una vez que decidió marcharse? Pues mira, yo ahí, es verdad que cuando hablas de un compañero que ha estado juntos, vamos, hemos estado juntos bastantes años, pues me cuesta ver esa explicación. Me cuesta ver esa explicación. El daño, yo creo que el daño más bien se lo ha hecho a él mismo, creo que es mi opinión. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que un proyecto o una cosa es buena si yo soy el que estoy ahí liderando. Entonces, si no lideras la cosa no está bien. Eso por un lado. Y luego por otro, es que mucha gente dice que Ciudadanos ha cambiado. Yo creo que no ha cambiado. Es verdad que en ciertos momentos hay una idea, el contexto social indica una cosa y otra, pero cuando tú entras a Ciudadanos hay una cosa que eso es impepinable, que es que tú firmas una carta ética. Esa carta ética dice que si tú no estás en Ciudadanos, tienes que entregar el acto. Entonces, ¿por qué tanta gente con esos golpes de pecho, que Ciudadanos es lo mejor golpe de pecho, cuando no te interesa a Ciudadanos, esa carta ética, ¿qué es? Entonces, creo que el daño se le ha hecho precisamente en esa credibilidad. No sé, porque si lo ha hecho una vez, ¿por qué no lo hace otra? Si en este nuevo proyecto en el que comienza no va de uno, va de dos, acusaba, es que son dedazos, pero ¿por qué? Y él es un dedazo, o han hecho unas primarias para elegir. Entonces, son una cosa que dice una cosa, otro día, otra. Entonces, no lo veía. La coherencia del perder un poco la coherencia. Porque él cuando, además, tú me preguntes, le saqué incluso el corte, le puse el corte, cuando él pedía, en este caso, el acta al anterior concejal, a Almabel. Y decía, no, no, le pido, por favor, que entregue, porque eso es del partido. Decir, muy bien, y ahora que te toca a ti, dice, no, no, pero es que a mí yo me veía obligado porque me habían dicho que yo tenía que decir eso. Que es que yo pienso totalmente. Ahora se piensa distinto. O sea, son cosas muy raras que están ocurriendo. Exactamente, vamos, el partido no te obliga a pedir un acta. O sea, la obligación la tiene que tener uno mismo. Y se ha firmado un código de ética. Exactamente. Se ha firmado un documento. Tú has dado la palabra. Entonces, y luego, tú no puedes criticar una cosa hoy, porque vamos, el que siga un poco la política municipal, se ve claramente que ha habido concejales que han pillado por todos lados, por parte, por una misma cosa que ha hecho. Entonces, ¿credibilidad en la ciudadanía? Yo qué sé. ¿Eso hace daño a Ciudadano? Yo creo que más que a Ciudadano es a él. Yo creo que más que a Ciudadano es a él. Y no sé, hay situaciones en las que es verdad que el grupo municipal de... Teníamos dos concejales, que era Miguel y Rafa, ahora es uno. Hay gente todavía que no sigue la política municipal y todavía se... Se piensa que está todavía con Ciudadano. Claro, entonces, no sé, creo que daño a Ciudadano en sí no hace. Creo, sinceramente, que más daño se ha producido el mismo con este cambio de opinión continuo. El hecho de las encuestas, se conocían hace unos días, pero claro, era la encuesta, todavía Miguel no había salido de Ciudadano, estamos hablando del mes de noviembre, las del Centra, de la Junta Andalucía, en las que tampoco es que da unos buenos resultados para Ciudadano, pero eso son fotografías del momento, como se suele decir, o esto acaba de empezar el partido, acaba de empezar y es muy largo y hasta el mes de mayo, tiempo queda. Sí, sí, yo creo que sí, que tiempo queda. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo soy muy futbolero y me acuerdo que la temporada pasada, el Madrid en Champions, iba a perder todos los partidos. Sí, sí. Y creo que le daban un 5. Y bajan los rivales que le habían puesto encima. Exactamente. Y fíjate, al final, pues no es que fue ganando cada eliminatoria, al final fue campeón, ¿no? Este mismo sábado, mañana, tenemos el partido Almería-Barcelona. El domingo. El domingo, el domingo. El domingo. El domingo lo tenemos. Bueno, si nos basamos en esa foto, como me comentas, en esa foto fija, el almería no saldría al campo. ¿Para qué? Si me van a meter 8. Es decir, no, no, pero hay los partidos que hay que jugarlos. Es cierto que la encuesta, yo no soy muy de encuesta, ni cuando estaban antes bien, ni cuando están más. No es que, pero sí es cierto que hay algunos datos, algunos datos que sí son interesantes, por ejemplo, en esa encuesta de Centra de Andalucía, pues nos siguen dando ese 2,5 o 3% en la capital que nos dieron en la andaluza. Si tú lo extrapola a los votos, estamos hablando de casi 2.500 o 3.000 votos. Bueno, ya es una base. Por lo menos, a lo mejor, pie y meterlo. Ya es una base. Con esa base vamos a empezar a trabajar. Unos días, justo después de esta encuesta, salió en la provincia, en la capital, Córdoba, que nos daban un 7,8, que son dos concejales. Previamente, en Centra nos dijo cero. Entonces, las encuestas son eso. Fotografías del momento. Fotografías del momento. Cualquier actividad que ocurra o lo que sea. Claro, no se ha hecho todavía una vez que se ha producido esa decisión, la salida de Miguel Cazorla, Rafa como candidato. Bueno, el partido se tiene que jugar. Exactamente. Mira, nosotros, por ejemplo, en la capital, con Rafa al mando, estamos empezando a retomar ese contacto, porque también la pandemia ha hecho daño. No solamente a Ciudadanos, a todo. Y la verdad que es que son sensaciones muy positivas. Es que vamos, por ejemplo, el otro día estuvimos en el mercadillo del campo de fútbol de la energía. Y la verdad es que da alegría. Hay que, hombre, te encuentras de todo, ¿no? Pero es que da alegría. La gente necesita decir, oye, es que me gusta el proyecto, me gustan estas ideas. Y luego también es verdad que tenemos un buen candidato. Y conocido también, hombre. Es conocido. Es un buen candidato. Y es que, fuera de que es una persona trabajadora y competente, es que despierta esa simpatía que creo que al concejal la necesita. El concejal tiene que estar a pie de calle. Tiene que bajar al barro y pisar el suelo. Y creo que eso a la ciudadanía está llegando. Sí, pero también lo que se ha notado, incluso también los propios periodistas, es la forma de, por ejemplo, dirigirse en un pleno. No es tan crítico, es más constructivo. Se le ve como que Ciudadanos sí es verdad que ha cambiado. Que ya no era un antes y un después con Miguel Cazorla al frente de Ciudadanos. Sí, a mí también me han hecho llegar esos comentarios. Es verdad que antes había una mayor queja, una mayor tal, pero con Rafa es verdad que estos tres, cuatro plenos que llevamos, la gente no lo... Es lo que te digo, lo que nos comentan los ciudadanos, los almerienses. Me están gustando más porque la gente, los almerienses, creo que como todos, están un poco hartos del ataque de un lado, el ataque de otro. Parece que dependiendo del mes o del año hay que sacar un tema u otro. Pero creo que la gente lo que quiere es que el político, el concejal, no me moleste, que trabajen para resolver los problemas y sobre todo que se unan en cosas normales. O sea, no puede ser que en leyes que se quieran aprobar, hablo a nivel económico o a nivel nacional, los partidos proponentes que estén en el equipo de gobierno no quieran seguir aprobando o llevando a cabo esa ley por el apoyo que reciben. Es decir, si yo saco una ley que es positiva para mis ciudadanos y a mí me apoya cualquier partido político, desde Podemos a dos... Me da igual la medida. A mí me da igual, eso es lo que yo quiero trasladar. Y entonces parece... es que no quiero poner ejemplos, pero el último de la ley solo es decir que el PSOE no quiere que la apoye el Partido Popular. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Y al contrario. Y al contrario igual. Entonces creo que la ciudadanía, creo que le apetece que esas rivalidades se dejen fuera y que el concejal luche por sus casas, por sus barrios, por sus calles, por su señalización, su limpieza... ¿Cómo está siendo la recepción que estáis teniendo ahora con esta nueva refundación en los distintos barrios? Ya creo que tenéis reuniones. Ya no reuniones en la sede, porque la sede, claro, desde su cuesta dinero tenéis que buscar donde sea para intentar reunirse con la gente. Te voy a dar una noticia. Es verdad que, como bien sabes, el partido decidió cerrar las sedes provinciales, se han quedado las autonómicas, pero sí es cierto de adelante que en pocos días vamos a tener nuestra sede electoral. Hombre, ahí está. Una buena noticia. Una buena noticia también. Sí, sí, es verdad, es verdad. Una sede electoral, una sede bonita, humilde, y sobre todo para trabajar, es decir, para tener nuestras reuniones, para recibir al afiliado, la gente que necesite cualquier aclaración, cualquier información. Bueno, inauguraciones mastodónticas, no somos nosotros. Bueno, hemos visto otros partidos que han ido anunciando por fascículos que iban a ser una panacea de partidos políticos, y al final se han quedado... Se han quedado... Incluso han utilizado alguna que otra institución donde no se debería de utilizar. Luego, si tiene que pedir perdón, lo pedirá, dice que lo va a pedir aquí. Sí, eso he escuchado. Es que en esos campos debe decir, yo no puedo, o bueno, yo soy de la opinión, que no puedo utilizar un local o un inmueble público para presentar mi libro. Entonces, yo creo que es feo, creo que es feo. Pero que todo eso es que al final, lo almeriense de verdad que... Es que yo creo que mucha gente se piensa que el almeriense es tonto, y es que no es tonto para nada. Exactamente. Y entonces tiene memoria, y luego al final, cada cuatro años, ponen y quitan. Entonces, que aquí el... Y que también tiene que aprender, la gente que entra en política, que un día te llaman, y un día te dicen hasta luego. Exactamente. Y lo mismo que dices, oye, qué bien, lo mismo, oye, me voy. Exactamente. Lo que pasa es que una vez que parece que tocan pelo, ya cuesta trabajo. Eso sí es cierto, es cierto. Es verdad que a mis compañeros, bueno, y en todos los diferentes partidos políticos, hay gente que viene de esa sociedad civil, de un trabajo, evidentemente el que le guste el trabajar hacia el público, pues este mundo le gusta mucho. Pero ahora bien, es lo que tú dices, que un año está y otro año no está. No pasa nada, vuelve a tu trabajo, que tu trabajo, oye, yo soy abogado y me encanta mi trabajo. Sí, sí, sí. Me encanta mi trabajo. Este mundo me encanta también, no te puedo hacer algo así. Pero parece que es que termina la política y termina el mundo. ¿Cómo va a ser la campaña que va a llevar a cabo Ciudadanos de cara a las municipales de mayo? Y una pregunta que estoy empezando a hacer ahora, si sois conscientes de que es posible que no salgáis. Pues mira, empezamos por la primera. Nuestra idea, o la idea que están teniendo los candidatos, es sobre todo el puerta a puerta, el quemar zapatos. Porque creo que ya fuera de Almería Capital, que es el término más grande, o diferentes municipios a lo largo de la provincia, esos meetings de 200 o 300 personas, eso no, creo que la gente ya no le llega. Entonces creo que es más factible hacer esas pequeñas reuniones, que vean que es una persona normal, que el votante quiere votar una persona lo más parecido a él, creo yo, que no quiere votar a ministros del aire, ni nada, quiere votar personas normales. Y la otra pregunta, si sois conscientes de que es posible que, dada la coyuntura, refundación, los datos obtenidos, que la memoria está ahí, y estamos hablando que las elecciones de autonómica ya fueron hacia atrás, ya no se recuerdan, pero tampoco se ponen extrapoladas unas municipales, porque las municipales son más bien personalistas de una persona, de un candidato. Exactamente. Si sois conscientes de que puede ser que se acabe... Sí, yo creo que sí somos conscientes. Somos conscientes porque es lo que hablábamos antes. Si la ciudadanía quiere o te ve un buen proyecto o un buen concejal, pues te va a votar, va a votar esa lista que representa a ellos. Que no lo considera, oye, pues tendremos que cambiar, tendremos que cambiar. Ya nos pasó a los, bueno, digo, que nos pasó a los liberales en Alemania, o sea, nos quedamos fuera y al siguiente legislatura entramos gobernando. O sea, pero es lo que quiero decir es que no pasa nada. Es decir, lo bueno, nosotros vamos a intentar estar en todos los gobiernos municipales, porque creo, creo que es positivo para ese municipio, o en este caso para Almería, el tener otra oportunidad, porque creo que las mayores absolutas es que no van bien a todos. No van bien a todos, de un lado y de otro. No van bien a todos. Si tú tienes un grupo o un grupo de personas que fiscalice y que decís, oye, yo creo que por aquí no vamos bien, que por aquí vamos bien, pues siempre será mejor llegar a acuerdos. Sí, si es que es imposible, si incluso cuando hay mayoría absoluta no cumplen ese programa entero, pues con otro grupo que fiscalice, creo que nosotros hacemos mejor a los otros. Entonces, pero, es cierto que la ciudadanía no ha puesto en el lugar en el que estamos. Vamos a cambiarlo, vamos a trabajarlo. ¿Qué sale mal? Pues seguiremos trabajando en este proyecto. Seguiremos trabajando. ¿Por qué? Porque creo todavía que ciudadanos que son muy necesarios. Importante también, por terminar ya, David, con la situación de son grandes infraestructuras, grandes peticiones para la ciudadanía. Hablamos del soterramiento, hablamos del puerto ciudad, hablamos de mil cosas, pero lo que le interesa verdaderamente a la ciudadanía, al barrio, es mi farola, mi calle, mi tal, lo más cercano que tiene y hay otros temas que se pierden mucho. Imagino que vuestro programa electoral hacía una línea enfocada a eso, a intentar que la ciudadanía sepa que estáis ahí para apoyarlo, no en los grandes temas, que también, pero sí también en los más pequeños. Claro, yo creo que sí, porque, Rafa, los grandes temas, si dependieran únicas y exclusivamente del ayuntamiento, pues sí podríamos enfocar, ahí focalizar, pero hay que atender a las competencias, las competencias de un ayuntamiento son las que son y luego, si ves a tus vecinos, pues es verdad que todo el mundo queremos el soterramiento, queremos la... pero también queremos cosas más cotidianas, por ejemplo, que mi calle esté limpia, eso es fundamental, entonces, vamos a centrar en ambas cosas, sí, nos centraremos en unas más, pero tampoco lo que yo veo, tanto en Rafa como en el resto de compañeros que han dado el paso hacia adelante es que no quieren mentir al ciudadano, que es que el ciudadano está harto, es harto de que le prometan que le van a faltar la calle y pasan cuatro años y llega cuando esas promesas electorales que son infumables, son infumables, entonces creo que el ciudadano está harto y creo que no hay que seguir engañando, creo que hay que decirle una serie de cosas, oye, pues yo puedo llegar hasta aquí, nosotros creemos esto y así creo que se convence al ciudadano, que quiere votarnos, perfectamente, que no, pues votará otro proyecto que le represente más, pero bueno, que sea ciudadano, bien, se puede decir más alto, pero no más claro, David, David Bonillo, secretario de organización de ciudadanos, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros en la entrevista, sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, en cuanto a tu agenda te lo permita y ya cercano y próximo a las elecciones para ver un poco cómo está ese movimiento, cómo son las candidaturas, quiénes son las principales espadas que se van a presentar en las principales poblaciones de Almería, ya sabes, las puertas abiertas de esta casa. Pues Rafa, muchísimas gracias y es un auténtico placer. Muchas gracias y buenas noches. Por nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy, como siempre nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el despacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana y puente a aquellos que puedan permitirse.